Hola familia bella, bienvenidos a un nuevo videoblog de su amiga Cajamarquín en Cusco, les saluda su amiga Ana Calvera, hoy les traigo un video de unos vestidos de novia, sabían que hay 14 estilos de vestidos de novia, un estilo de sirena, dos estilo de princesa, estilo bal, estilo imperio, estilo línea A, estilo... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy cómodos, pero también estos vestidos averigüé, aquí bueno en la ciudad de Cusco hay vestidos que son muy hermosos y la verdad que en la tienda Oparis por ejemplo, la verdad que tienen un costo muy elevado, desde 300 dólares hasta 10 mil dólares había un vestido, no lo podrán creer Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y no se olviden que si no están suscritos pueden... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video